Hey, que pasa chavales aquí en un nuevo video de FIFA 15 Bueno, llevaba ya 100 pesillos sin subir, así que vamos a volver a subir Y bueno, lo primero de todo Se... es a SportsCelebra los 6 años que hay de Ultimate Team, ¿vale? Desde FIFA 2009 hasta hoy Es cuando... lo que llamamos de Ultimate Team Y bueno, habrá un software gratis, ¿vale? Que será un software de estos Jumbo Premium Eh... hasta el día 29, ¿vale? Eh... empezamos allá, pero es que allá no me aparecía Así que no puede grabar Así que empiezo hoy, pondré el video Segundo día de software gratis Y así hasta el día 29 Así que... abriré, ¿vale? Y lo primero de todo voy a indicaros aquí Lo que toca nuevo, lo que ahí han puesto Que es la... el sobre gratuito, ¿vale? Y la copa aniversario de... Aquí la copa, ¿vale? La copa aniversario de Ultimate Team Que te da de premio, eh... bastante, ¿vale? Aquí lo vemos, eh... que sería... En Mol9, que sería 15.000 monedas Y un sobre de jugadores únicos Que está bastante bien Queda 4 días, 23 horas A ver... A ver... Intentaré subirlo, ¿vale? Si me da el tiempo Y hacerlo toda la vez el que pueda Porque da bastante Eh... que sería 5 de estrellas y 100 de química Pero... Vamos a lo que vamos Que es... Hacia el sobre Y vamos a ver lo que nos toca Espero que no sea nada malo 12 artículos 10... Creía que eran más, ¿vale? Me he equivocado No es sobre Jumbo Premium Y tenemos aquí a... Madre mía Madre mía Stark, pero... Esto es lo peor que he visto en mi vida Esto es... Esto es penoso el sobre Pero que... Madre mía Lo que ha tocado aquí Y encima el como... Ya sabemos como son Meas Sports En... Intransferible Yo no sé ¿Quién quiere a esto? Uche... Bueno, vale Para probarlo para BVA Pero... Esto es penoso Pues no... Pues bueno, nada Ya sabéis toda la mierda Que... Que os regala... Ea Sports Porque son las putas máquinas Y mirad lo que os da Un sobre gratuito De... Lleno de sida Pues a 20 rápidas de todo Porque como son los mejores Cero monedas Y nada Con esto despido Like favorito Esto es todo Un saludito Y hasta la próxima